Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre ChatGPT. En este caso vamos a hablar sobre la extensión de WebChatGPT y vamos a comentar brevemente por qué es tan importante usar WebChatGPT o una herramienta que nos permita conectar ChatGPT a Internet. Lo de conectar ChatGPT a Internet no es del todo así. Básicamente lo que hace WebChatGPT es obtener información de Internet y se la da a ChatGPT para que la procese mejor. También es una herramienta que es útil cuando buscamos en Google para que nos dé un resumen de lo que estamos buscando y por ejemplo en este caso nos está diciendo que es ChatGPT que es básicamente lo que he estado comentando. Mi nombre es Adrián Sánchez, soy economista y asesor financiero y desde que salieron estos chatbots de finalidades generales hemos estado profundizando mucho en la oficina y también aquí en Momentum 3.0 hay también un canal específico sobre ChatGPT, sobre ventas, marketing con ChatGPT y os animo a acceder debajo en la descripción. Muy pronto tendremos eventos especiales y tendremos más información al respecto allí en Telegram. De momento información general, gratuita y de calidad. Vamos a ChatGPT y vamos a ir directos a qué nos sale cuando instalamos la extensión y nos dice que en primer lugar descarguemos ChatGPT. Para descargar ChatGPT nos vamos a cualquier web que nos permita descargar de forma segura ChatGPT con instrucciones en este caso y también tenemos el acceso directo desde Google. Desde mi punto de vista y también os voy a dejar el enlace de descarga en Google es la mejor forma de acceder directamente aunque es cierto que se puede acceder mediante otras formas, otras fórmulas como nos comenta el propio ChatGPT utilizando WebChatGPT. Sin embargo, es muy importante que utilicemos a WebChatGPT con inteligencia. Desde mi punto de vista, lo más importante en este caso es que nos conectemos a Internet cuando debamos buscar información no para una conversación fluida no para todos los casos. Por ejemplo, si nos queremos conectar a Internet porque queremos hacer una solicitud de información reciente sí es buena idea conectar a ChatGPT con WebChatGPT sin embargo, después no es tan interesante o no lo hacemos tan bien porque estamos incurriendo en añadir información que no es tan importante. Por ejemplo, si este texto lo quiero optimizar lo quiero dejar más fácil de entender vamos a pedirle que explique de forma más detallada cada paso. En este caso lo estoy solicitando sin conectarme a Internet sin utilizar WebChatGPT porque en este caso estamos facilitándole el trabajo a ChatGPT Si utilizamos WebChatGPT en este caso de hecho lo vamos a hacer como prueba estamos incorporando una serie de información o de informaciones que ya no son tan interesantes y además tenemos que elegir cuántos resultados introducimos en este caso, como estamos utilizando la función de optimización de ChatGPT no es tan interesante, no es tan atractivo el uso de WebChatGPT porque estamos añadiendo complejidad a algo que debe ser sencillo aquí estamos buscando Google Search también podemos buscar en cualquier otro navegador de hecho ya han agregado Bing han añadido también otros asiáticos incluso Brave Search y también estamos utilizando prompts por defecto hay varias opciones que se le pueden añadir y que no necesitamos seleccionar en ChatGPT por defecto por lo tanto aquí hay que tener muy presente que podemos pedirle que nos dé un full insight que significa que profundice más en cada tema en cada asunto y también podemos delimitar por tiempo lo que queremos que busquen por ejemplo, si queremos saber las últimas noticias de Rusia y si queremos saber qué ha sucedido en la Fórmula 1 podemos restringir las noticias que nos aparecen al último día o la última semana también podemos utilizar solamente español solamente inglés para que mejore la comprensión en este caso para ChatGPT todo esto y mucho más lo podéis ir aprendiendo lo podéis ir dominando con el apoyo del grupo de Telegram y muy pronto tendremos talleres para que mejoremos la forma en que utilizamos ChatGPT os mando un abrazo desde Playa del Carmen, México y nos vemos en el próximo vídeo suscribíos y dejad un comentario y me gustaría saber cómo estáis utilizando vosotros la herramienta y qué recomendáis al resto de compañeros de la comunidad